Niña, borboja, hija de puta, dime dónde estabas Estaba al otro lado, donde un mumán que te comete mis babas Historias que dan miedo Historias KDM, suenan todas iguales 20 años vomitando sangre y ya no formo parte Pagaño, te entiendo solo, tú cómo lo haces Hetero, pero entiendo que te guases Formato prototipo, dicho que te guases Señor imitado, si te mareas, tío, baja de este barco Navegando siempre a muerte, tío, como mercado Nos comemos los truños, pa' dentro todo lo malo El lugar y la hora, cosa del cosmos Errantes caminamos, solos con miedo a todo El despropósito como propósito, llenamos el vacío flaco Como lo ves, capaces de cualquier cinta Nunca se hacía la sed del loco, ella del lobo Para evitar conflictos Mierda que apesta, el resto solo huele mal El principiante, hijo de puta, hijo de satán Toda la vida tira, niño burbuja al micro El fin su medio, complicaciones, no pensar, esfuerzo El cazador huele la sangre y hierve, es un borrón en su papel El roto del espejo siempre, que quieren, quieren, quieren ver Al viejo guaje que te atrae de él Edipo Narciso pisa el suelo depresivo Lleva una daga en la boca, se la traga si es preciso Se infringe dolor por necesidad, en su voluntad vanguardia de la percepción humana Contacto con el más allá, buscando tu recuerdo, estás perdido en mi mirada Sin luz el callejón te lo vendí por avenida Ancha, pa' mente estrecha, de la vida no sé nada Lo mismo que un ébano de una silla cara Píllala hoy, porque sepa mañana Esperas demasiado entretenido, con los salgados de tu naufragio El cazador huele la sangre y hierve, es un borrón en el papel El roto del espejo siempre, que quieren, quieren ver Historias KDM, suenan todas iguales Veinte años vomitando sangre, ya no formo parte Agaño te entiendo solo, tú como lo haces Hetero, pero entiendo que te guases Historias KDM, suenan todas iguales Veinte años vomitando sangre, el cazador huele la sangre y hierve Es un borrón en su papel, el roto del espejo siempre De la vida sé lo mismo que el ébano de una silla De la vida sé lo mismo que el ébano de una silla A muerte tío, navegamos para adentro todo lo malo A muerte tío, navegamos para adentro todo lo malo A muerte tío, navegamos para adentro todo lo malo A muerte tío, navegamos para adentro todo lo malo A muerte tío, navegamos para adentro todo lo malo A muerte tío, navegamos para adentro todo lo malo A muerte tío, navegamos para adentro todo lo malo A muerte tío, navegamos para adentro todo lo malo A muerte tío, navegamos para adentro todo lo malo A muerte tío, navegamos para adentro todo lo malo A muerte tío, navegamos para adentro todo lo malo A muerte tío, navegamos para adentro todo lo malo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.